Después de tantos años de guerra, Wanda Nara no esperaba esta respuesta de Maxi López. El exjugador de fútbol y actual empresario habló de su exmujer y madre de sus tres hijos. Durante varios años el vínculo de Maxi López y Wanda Nara fue el peor por las cuestiones que hacían a su acuerdo económico y la manutención de sus hijos en medio de su divorcio. Sin embargo, mucho tiempo pasó de esto y hace pocos días se los vio en una foto juntos con sus hijos, algo que en otro momento hubiera sido impensado. Tras la llegada del presidente del Birmingham City y su pareja Daniela Christensen a la Argentina, él brindó una nota para LAM, en donde habló sobre Wanda Nara. Estamos bien. Estamos trabajando en equipo para los chicos, y eso es lo más importante, afirmó sobre su actual relación con la ex jurado de quien es la más cara. Los chicos están creciendo bien así que, estoy, contento. Creo que es el camino, le comentó al notero de Ángel de Brito. Luego, amplió sobre su rol de padre. Ahora las cosas están bien. Yo ayudo en todo lo que puedo ayudar, que es lo que siempre quise hacer. En cuanto a la crisis matrimonial que vivió Wanda Nara con Mauro y Cardi por su infidelidad con la China Suárez, López contó. Yo creo que pude estar ahí para los chicos y hacer mi parte, la que me toca, de este lado. Con respecto a su le sorprendió el escándalo amoroso de su ex mujer y su ex amigo, él dijo, sí, puede ser, pero más que nada yo quiero que ella pueda arreglar todas sus cosas para la paz y la tranquilidad de los chicos, que es lo más importante. Además, negó tener contacto con Icardi, no, no, con mis hijos y con la mamá de los chicos. Todos tenemos que trabajar en equipo para que los chicos estén bien y crezcan bien, y tengan el mejor futuro posible, insistió. Por otro lado, descartó un posible diálogo con Mauro, no es el objetivo. Es como te digo, tenemos que trabajar los grandes para para darle la mayor paz y tranquilidad a los chicos y que crezcan bien. Sin intenciones de ingresar en polémica, Maximiliano dejó de lado su opinión sobre la relación de Wanda e Icardi e indicó, no sé, yo estoy enfocado en mi chica, en la panza y en mis chicos, que creo que es lo importante. Estoy para todo con Dani y con mis hijos. La verdad sobre Wanda Nara y Mauro. Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria argentina, estuvo invitada a la mesa de Mirta Legrande y fue consultada sobre el vínculo de su clienta con el futbolista. La letrada confirmó, lo que trascendió es la realidad, habían firmado lo que era la separación de bienes, por lo cual, cada uno administraría su patrimonio y tienen la libertad de seguir generando. Sin embargo, dejó en claro que también circuló una versión que no es correcta. Es falsa esa información que dicen que ella no es más la representante de Mauro. Por último, reconoció, ellos se llevan muy bien, son amigos. Se están conociendo, se hablan todos los días, por cuestiones profesionales, laborales, amistosas, incluso.